¿Cuáles son las mejores razas de perros para adultos mayores? ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre ¿Cuáles son las mejores razas de perros para adultos mayores? Los perros son mascotas ideales por muchos motivos, lo que los hace también ideales para adultos mayores. Tener una mascota puede ayudar a mantener un corazón sano, especialmente si esa mascota es un perro. Si algo caracteriza a los perros es su diferente estilo en materia de temperamento, se adecúan a cada personalidad y rango de edad propicio al entorno familiar. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora si, comenzamos. Sus paseos y espíritu aventurero pueden ser una de las claves para la longevidad y salud. Así, un perro es la mejor mascota que puede tener una persona mayor. Son animales sociales y cariñosos, que adoran la compañía humana, tanto como comer y dormir. Que una persona mayor tenga un perro como mascota supone un beneficio para ambas partes. Para la persona, el animal ofrece todo su amor, además de prevenir ciertas enfermedades físicas y mentales. Para el perro, tener como propietario a una persona jubilada se traduce en más tiempo para estar juntos. La ciencia ya confirmó los beneficios de las mascotas en los hogares de adultos. De hecho, un estudio científico realizado en el 2009 halló que una persona con perros tenía más probabilidad de mantener una mejor salud cardíaca y ser más activas de las que no tienen perros, o inclusive otras mascotas. Los perros les dan a las personas mayores una razón para levantarse y moverse. Pasear a un perro los mantiene en forma, explica Anita Kinster-Duran, veterinaria del Mid Park Animal Hospital. Otra ventaja, cuando sales de la casa para el paseo, también tienes más oportunidad de ser sociable, desde saludar a los vecinos en la calle, hasta conversaciones improvisadas con otros dueños de perros. Pero adoptar a un perro es una gran decisión. Al igual que un compañero humano debe comprender lo que está buscando en un perro, antes de comprometerse con un arreglo de vida a largo plazo, por lo menos para los siguientes 15 años. Existen algunas razas destinadas específicamente a personas mayores, debido a su temperamento, conducta, tamaño y otras características propias del animal. Para pensar los puntos importantes al buscar el mejor perro para las personas mayores, hay que remitirse a los niveles de energía del animal. Los veterinarios a menudo recomiendan razas de perros tranquilos para personas mayores. El tamaño de su hogar y el tamaño de perro. La sociabilidad de la raza. Algunas razas, como los pomerania, son los mejores perros de apoyo emocional y la edad y el temperamento de un perro. Las necesidades de salud y aseo y los requisitos del mantenimiento. Es decir, con qué frecuencia deben cepillarse los perros, por ejemplo. También son consideraciones importantes. Los cocker spaniel, aunque son súper lindos con sus orejas grandes y largas, también son conocidos por tener frecuentes infecciones del oído. La decisión de tener una mascota no debe tomarse a la ligera. Llevar una mascota al hogar es una decisión de por vida para ese animal, dice la doctora Kinster Duran. Pero, después de considerar detenidamente su situación y necesidades, es reconfortante saber, como dice la doctora, que hay un perro para todos y para todas las edades. Aquí elaboramos un ranking con los mejores perros para personas mayores con descripciones generales de las razas según sus características propias. Los bichones. Son amables y juguetones. Son excelentes mascotas para los dueños de perros por primera vez. Mejor en general, bichón frisé. La raza bichón frisé es dulce y amigable, y suele ser perfecta para personas mayores que buscan una compañía. Son excelentes mascotas para los dueños de perros por primera vez. Estos cachorros de bajo mantenimiento no son difíciles de entrenar para ir al baño, razón por la cual son uno de los mejores perros para las personas mayores, afirma Kinster Duran. Un tip importante para mantener su cabello blanco como la nieve, con un aspecto esponjoso, es necesario que lo arreglen cada 5 semanas aproximadamente. Los bichones son amables y juguetones, y se llevan bien con otras mascotas y niños. Por su tamaño y peso, son fáciles de llevar. Están perfectamente contentos de sentarse en el regazo de su dueño durante horas. El bichón frisé no requiere largas caminatas para mantenerlos felices, sino que están bien con un paseo tranquilo, de 20 a 30 minutos. Lo que más anhelan es atención, algo que las personas mayores suelen tener para ofrecer. Resumen de la raza. Altura 24 a 26 centímetros. Peso 2,5 a 3,5 kilos. Esperanza de vida 14 a 15 años. Los Cavalier Kings Charles Paniel. Mejor perro faldero. Los perros Cavalier Kings Charles Paniel deben ser de los primeros en su lista de los más buscados por adultos mayores. Es fácil enamorarse de sus grandes ojos y de sus largas orejas. Son muy amistosos y se dejan besar y abrazar fácilmente. Tienen una personalidad ansiosa por complacer, lo que los hace más fáciles de entrenar. También solo requieren una cantidad moderada de ejercicio, lo que puede ser bueno para las personas mayores menos activas. Sin embargo, requieren atención. Hay que cepillar el pelo una vez al día. Resumen de la raza. Altura 30 a 33 centímetros. Peso 5 a 8 kilos. Esperanza de vida 12 a 15 años. Los Pug. El mejor perro de departamento. El lema de los Pug es mucho en poco. Y esa es una descripción perfecta para describir esta raza vivaz. De tamaño, son fáciles de manejar y cuidar. Sus rostros expresivos y su disposición amable los convierte en un excelente compañero para las personas mayores. Y una de las razas de perros más amables. Los Pug adoran a sus dueños y son conocidos por seguirlos. Hay una razón por la que a veces se les llama pequeñas sombras. Con su tendencia a preferir dormir sobre el ejercicio, los Pug son excelentes perros de departamento, aunque son igualmente felices en casa. Cuando adoptas a un Pug, te haces un amigo de por vida. Resumen de la raza. Altura 25 a 33 centímetros. Peso 6 a 8 kilos. Esperanza de vida. De 12 a 15 años. Los Malteses. También son fácilmente transportables por su pequeño tamaño, lo que también los hace muy adecuados para departamentos o casas con espacio limitado. Mejor perro pequeño. Uno de los mejores perros pequeños para personas mayores es el Maltés. Estos adorables perros de juguete fueron criados específicamente para ser compañeros porque son leales, dulces, tranquilos y manejables. No es difícil para un Maltés convertirse rápidamente en el mejor amigo de cuatro patas de las personas mayores. Aunque les encanta seguir a sus dueños, todo lo que realmente necesitan para su salud son caminatas cortas y fáciles. Resumen de la raza. Altura de 17 a 23 centímetros. Peso 3 kilos. Esperanza de vida. De 12 a 15 años. Los Schnauzer. Ellos necesitan una cantidad moderada de ejercicio diario, pero también son buenos simplemente para descansar. El mejor perro de la casa. Los Schnauzer Miniatura son una de las razas de perros más adaptables. Criado originalmente como un perro de granja en Alemania, les gusta tanto los interiores como los exteriores. Pequeños, robustos, hipolergénicos y cariñosos, son geniales para nietos revoltosos. Y su tranquilidad y su sintonía con los estados de ánimo de los humanos, los convierte en excelentes animales de terapia. Los Schnauzer Miniatura juegan duro y se relajan mucho. Resumen de la raza. Altura de 30 a 35 centímetros. Peso 4 a 9 kilos. Esperanza de vida. 12 a 15 años. Los Golden Retriever. Mejor con los nietos. Los Golden Retriever son una raza grande con un corazón aún más grande. Para las personas mayores que buscan razas de perros suaves, son leales, amigables, inteligentes y complacientes con la gente. Son fáciles de entrenar y famosos por su paciencia y geniales con los nietos. Los Golden requieren ejercicio constante y duro todos los días, pero están más que contentos con que parte del ejercicio conste en encontrar y recuperar pelotas en el patio trasero. Estos perros están felices de sentarse contigo en el patio al final del día. Resumen de la raza. Altura 53 a 60 centímetros. Peso 4 a 9 kilos. Esperanza de vida 10 a 12 años. Caniche o Poodle. Mejor hipoalergénico. Para las personas mayores con alergias o problemas respiratorios, los Caniche son una de las mejores razas de perro hipoalergénico. Tienen un pelaje de una sola capa que no se desprende, pero su cabello hermoso y naturalmente rizado requiere mucho cepillado y cuidado. Vienen en varios tamaños. Como el mejor tipo de compañero humano, los Caniche son conocidos tanto por su belleza como por sus cerebros. Su alta inteligencia los hace fáciles de entrenar, útiles para personas mayores. Y su personalidad afectuosa los hacen fáciles de amar. El Caniche o Poodle Toy es la mejor opción para las personas mayores. Resumen de la raza. Altura 25 centímetros. Peso 2 a 3 kilos. Esperanza de vida 10 a 18 años. Los Golden Doodle. El mejor perro para quienes gustan de una casa limpia. Se trata de un cruce entre Caniches y Golden Retriever. Los Golden Doodles son conocidos por poseer los mejores rasgos de ambas razas. Son leales, obedientes y cariñosos. Para las personas mayores con alergias o aquellos que prefieren evitar pasar la aspiradora a diario, los Golden Doodles, que en su mayoría cambian pelaje a diario y son hipoalergénicos, son excelentes compañeros. No es necesario haber sido un dueño de mascotas experimentado para adoptar una. La inteligencia y temperamento tranquilo del Golden Doodle hacen que sea fácil de entrenar. Sin embargo, les encanta el ejercicio, especialmente la natación. Resumen de la raza. Altura 48 a 60 centímetros. Peso 13 a 20 kilos. Esperanza de vida 10 a 15 años. Los West Highland White Terrier. Lo mejor para personas mayores activas. Reconocibles por su melena blanca y ojos oscuros en forma de almendra, los West Highland White Terrier, también conocidos como Westy, son compañeros amistosos y cariñosos para las personas mayores activas. Los Westy todavía son lo suficientemente pequeños para manejar y ser buenos perros de apartamento, siempre y cuando realicen sus largas caminatas diarias. A los Westy les gusta mucho jugar, sin embargo, no son blandos. Debajo de su pelaje hay un cuerpo bien musculoso. Criados para ser asesinos de roedores, los Westy requieren pocos mimos y rara vez se mudan. Para las personas mayores que buscan un poco de emoción en sus días, los Westy seguramente lo mantendrán alerta. Resumen de la raza. Altura 25 a 27 centímetros. Peso 7 a 9 kilos. Esperanza de vida 13 a 15 años. Los Shih Tzu. Son conocidos por sus abrigos largos y tienen mucha personalidad en su pequeña estructura. El mejor perro que no ladra. Los Shih Tzu se vinculan muy rápidamente con los humanos, lo que los convierte en excelentes opciones para personas mayores que buscan a un compañero canino casero. Son una raza confiada, despreocupada y con un poco de terquedad, pero son menos exigentes y ladran menos que otros perros más pequeños, lo que los convierte en una buena opción para personas mayores que viven en departamentos. Tampoco son muy energéticos y solo necesitan un par de caminatas cortas al día, lo que los hace perfectos para personas mayores no activas. Resumen de la raza. Altura 22 a 25 centímetros. Peso 4 a 7 kilos. Esperanza de vida 10 a 18 años. Los Bulldog francés. El perro más fácil de cuidar. Con sus grandes ojos y patas cortas, hay una razón por la que los Bulldog franceses son la segunda raza más popular en Estados Unidos en la actualidad y una de las razas de perros más fáciles de cuidar. Su personalidad suave y poco energética lo convierte en uno de los mejores perros para personas mayores con un estilo de vida menos activo. Estos perros no son grandes atletas. Una caminata alrededor de la cuadra es todo el ejercicio que necesitan para el día. El pequeño tamaño de los Bulldog franceses y el hecho de que no son grandes ladridos o ladradores también los convierte en uno de los mejores perros de departamento. Como beneficio adicional, también son excelentes en recibir abrazos e increíblemente leales. Resumen de la raza. Altura 23 a 27 centímetros. Peso 10 a 12 kilos. Esperanza de vida 10 a 12 años. Los Pomerania. Siempre están muy alertas y con alta tendencia a ladrar. Mejor perro guardián. Los Pomerania se ven como pequeñas bolas. Su pequeño tamaño y su personalidad cariñosa los hacen fáciles de amar y su capacidad para mantener en calma las situaciones ocupadas también los convierte en uno de los mejores perros de apoyo emocional. Los Pomerania, cuyo cabello viene en una variedad de colores, desde el blanco, el negro hasta el crema, no parecen darse cuenta de su pequeño tamaño. Son muy alertas, con tendencia a ladrar, lo que los convierte en excelentes perros guardianes para personas mayores. Aunque los Pomerania son perros falderos, también tienen modos independientes por los que las personas mayores activas no tienen que preocuparse de que los Pomerania se aferren a ellos. Resumen de la raza. Altura, 15 a 17 centímetros. Peso, 2 a 3 kilos. Esperanza de vida, 12 a 16 años. Los Beagle. El mejor perro para personas mayores con jardín. Para personas mayores que aman estar al aire libre y les gustaría un impulso para hacer más ejercicio, los Bagels son una buena opción. Energéticos, activos y sociables, a los Bagels les encanta jugar y dar largos paseos. A diferencia de otros perros más pequeños, no requieren mucho cuidado de niños. También, incluso contentos, que los dejen solos por un tiempo. A quienes no les encanta jugar a las estéticas, los Bagels con su abrigo corto, denso y que se puede lavar y usar, son una buena opción. Son de muy bajo mantenimiento cuando se trata de arreglarlos. Los Bagels más jóvenes requieren ejercicio constante, por lo que las personas mayores pueden encontrar que adoptar un Bagel mayor es una opción menos exigente físicamente. Resumen de la raza. Altura, 33 a 38 centímetros. Peso, 3 a 13 kilos. Esperanza de vida, 10 a 15 años. Y bueno, esto sería todo por hoy. Si te gustó nuestro video de hoy, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. También, si deseas, puedes dejarnos tus comentarios. Por el momento, me despido y nos vemos en el próximo video.